El formato del informe, pues sí, porque van a estar ustedes y yo voy a hablarle al pueblo a través de ustedes, a través de los medios. Voy a leer el informe, no me van a acompañar porque seríamos más de 50 los miembros del gabinete, voy a estar solo con el pueblo y con ustedes.